Mientras eso ocurre en Huarico, estamos ahora prevenidos, porque ahora mismo en el estado de La Guaira se está arribando el décimo cargamento de insumos de la República Popular China. Diez aviones del puente aéreo que en marzo del año 2020, en medio de la pandemia, comenzaron a trazar Beijing y Caracas ya ha traído diez vuelos con ayuda humanitaria. En el lugar, Etni Ángel nos tiene detalles. Adelante. Hola, buenas tardes. Te saludo desde Rampa 4 en el aeropuerto internacional de Maiketía, donde llega el décimo vuelo del puente aéreo permanente China-Venezuela para el control y la prevención del COVID-19. Vamos a conversar de inmediato con el canciller de la República, Jorge Arreaza, que nos va a ofrecer los detalles de estos nuevos insumos que llegan desde la República Popular China. Permíteme, me quito la mascarilla porque hay buen viento y buena mar, como dicen los marinos aquí en Maiketía. Fíjate, esto es el décimo vuelo, como has dicho, de ese puente aéreo que hemos estructurado con la República Popular China. Hemos recibido con este cargamento, ya el ministro va a dar los detalles, el ministro de Salud. Aquí llegan 25 toneladas de insumos para el COVID-19, tratamientos, insumos clínicos para que nuestros pacientes en Venezuela tengan gratuitamente la mejor atención que podamos dar. Pero además, estamos completando 246 toneladas ya en estos 10 vuelos, solo con la República Popular China. Y son más de 550 toneladas en total, si sumamos los convenios de cooperación y compras que ha hecho Venezuela con otros países y con los organismos multilaterales. Hay que decirlo, pues, no se imagina tal vez los venezolanos y venezolanas lo difícil que es y lo que sufre el Estado venezolano para poder comprar, para poder adquirir con el bloqueo, con la cantidad de trabas, los dineros bloqueados. Con toda una situación de dificultades impuestas por ese régimen que llaman de sanciones, que no son sanciones, son medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, arbitrarias y que le hacen daño al pueblo venezolano. Bueno, esa dificultad la hemos sorteado, por ejemplo, gracias a la cooperación con la República Popular China, que ha sido fundamental. Si no fuera por China, por Rusia, por Turquía, por las Naciones Unidas y sus agencias, bueno, Venezuela, con el bloqueo que se le ha impuesto, hubiese sido imposible traer o una vacuna, o una prueba PCR, o un ventilador, o una mascarilla. Han llegado millones de mascarillas, de tratamiento, y hay que decirlo, en estos días el ministro Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, en un foro sobre el intento de imponer una guerra fría contra China, lo decía, la República Popular China se ha convertido en una potencia humanitaria, no es una potencia para agredir, para generar conflictos, guerras, para bloquear otros países, sino para nutrir al planeta Tierra y a la humanidad en lo humanitario, que es lo más hermoso. De manera que, estamos de nuevo, en nombre del presidente Maduro, dándole las gracias al presidente Xi Jinping, a el embajador en Venezuela, Liz Barón, por todos los esfuerzos que han hecho, para que Venezuela pueda recibir, por una parte, donaciones, y por otra parte, como este cargamento, un vuelo de conviasa, que son compras que ha hecho el Estado venezolano, en la República Popular China, para los tratamientos y la atención del COVID-19. Canciller, recientemente, pues, ataques a Venezuela nuevamente, medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela, 19 funcionarios el día de ayer, las agresiones por parte del gobierno de Iván Duque también, la derecha alemana también, pues, ataca a Venezuela, y se discrimina también la jornada de vacunación del Sputnik V, ¿cuál es el reto de Venezuela que tiene? Bueno, el reto es este, que estamos demostrando hoy, aquí no hay nada que nos pueda detener. Si nos sancionan desde Estados Unidos, los países occidentales, la banca tradicional, nosotros nos vamos con nuestros aliados. Para algo, el comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, como canciller y luego como presidente, diversificaron y abrieron el mundo a Venezuela. Bueno, nosotros, se recordará de la supuesta entrada de ayuda humanitaria que quisieron forzar por la vía de Cúcuta, por la vía de Pacaraima también en Brasil. Bueno, aquí está la ayuda humanitaria, esta sí es la ayuda humanitaria que hemos recibido durante épocas difíciles, durante una pandemia, 10 vuelos con la República Popular China, vuelos con Rusia, la ayuda de Cuba, invalorable en todos los sentidos, médicos, tratamientos y otros países. Bueno, aquí está la ayuda humanitaria. No era esa farsa que trataron de forzar para violentar la soberanía venezolana. Nada nos va a detener, lo hemos demostrado, tenemos un pueblo consciente, tenemos un gobierno que está al frente soberanamente de los procesos en Venezuela, y solo podemos ver hacia adelante a una Venezuela de éxito y de prosperidad, que se recuperará de todas esta agresión. A propósito de los dos años de la batalla de los puentes, canciller Juan Guaidó, pues no ha rendido cuentas de ese dinero que recibió en aquel momento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ese dinero, como todos los recursos que le han robado a la patria, se lo robaron luego ellos. Es muy, muy lamentable, diríamos, porque esos recursos de esa ayuda humanitaria, o de las cuentas bloqueadas en Estados Unidos, en Europa, o de nuestros recursos por nuestra empresa Citgo, de lo que se ha dejado de producir en Venezuela por el bloqueo, sobre todo en materia petrolera, es de los venezolanos y de las venezolanas. Aquí en Petare, aquí en Macuto, allá en Los Llanos, allá en Los Andes, no es de Juan Guaidó ni de la derecha extremista venezolana. Ellos le rendirán cuentas a la justicia y le rendirán cuentas al pueblo venezolano y a la historia más temprano que tarde. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar de inmediato con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, que nos va a ofrecer entonces los detalles. ¿Cuántos insumos llegan hoy al país? Sí, bueno, en primer lugar queremos dar las gracias al gobierno y al pueblo de la República Popular China por este puente aéreo, el décimo vuelo que nos llega a Venezuela desde que inició la pandemia en marzo del año pasado. Es bien importante que el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido, especialmente al canciller y a mí, que bajáramos a recibir este cargamento. Queremos darle las gracias en nombre del pueblo venezolano, en nombre de nuestro presidente, al pueblo y al gobierno de la República Popular China. En este vuelo llegan 25 toneladas de insumos, fundamentalmente destinados a las terapias intensivas. Aquí vienen medicamentos, material médico quirúrgico, fundamentalmente equipos de protección personal y algunos equipos médicos. Entre los medicamentos más importantes que están llegando en este vuelo son medicamentos como antivirales, el favipiravir, es un lote grande de favipiravir que está llegando, además está llegando enociaparina, que es un anticoagulante que se utiliza en la fase, digamos, inicial de la fase moderada de la pandemia y también está llegando tratamiento para la fase hiperinflamatoria, como los esteroides, así como otros medicamentos necesarios para las terapias intensivas. Fundamentalmente para el equipamiento de nuestras terapias intensivas es el lote que está llegando en este vuelo. También están llegando equipos de protección personal, mascarillas, guantes, tapabotas, gorros, trajes de bioseguridad, todos los implementos de protección para el personal que atiende en primera línea a los pacientes que están en terapia intensiva y finalmente están llegando 20 equipos para el análisis de oxígeno en la sangre, que también se utilizan en nuestras terapias intensivas para medir la efectividad del tratamiento que están recibiendo nuestros pacientes. Así que con este cargamento que hoy estamos recibiendo, estamos fortaleciendo todas nuestras terapias intensivas que están en primera línea atendiendo los pacientes COVID en Venezuela. Ministro, también quisiera aprovechar la ocasión para consultarle cómo va la jornada de vacunación en el país. De manera exitosa, las primeras 100.000 dosis de vacunas que llegaron el 13 de febrero al país ya están en todo el territorio nacional atendiendo a la primera línea del personal de salud que está atendiendo COVID, es decir, a los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en los triajes respiratorios, en las emergencias de los hospitales sentinelas, en las salas COVID de los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo. Ya en todo el territorio nacional, en los mismos hospitales sentinelas, se están colocando las vacunas. Es bien importante que la gente entienda, como lo decía el canciller, los enormes esfuerzos que hace el gobierno bolivariano, porque además la vacuna que estamos colocando en este primer lote, que son 100.000 vacunas, son vacunas que se tienen que mantener refrigeradas a menos 18 grados. Esto implica una logística muy importante de traslado, con cabas especiales, de compra y adquisición de congeladores para los hospitales sentinelas, de garantizar que no haya fallas eléctricas en los sitios donde están colocadas estas cabas congeladoras para que la vacuna llegue al personal de salud de primera línea. Y queremos darle la esperanza a todos los venezolanos y las venezolanas que de manera progresiva, a medida que van llegando las vacunas, se van incorporando nuevos sectores a la vacunación. Inicialmente el personal de primera línea, luego el personal de salud, luego el personal que tiene algún factor de riesgo, adultos mayores de 18 años, entre 18 a 59 años, con comorbilidades, es decir, con enfermedades que tienden a complicar cuando adquieren el COVID y todos los adultos mayores. Esos son los primeros que se van a vacunar y progresivamente otros sectores de la vida nacional hasta llegar al 70% de la población, que es la meta que nos hemos trazado para este año. Si todos los esfuerzos que estamos haciendo se concretan, este año podríamos estar vacunando al 70% de la población. También inició esta semana los ensayos de la combinación de la Sputnik V contra el fármaco o con el fármaco de AstraZeneca. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo lo evalúa usted como doctor? Bueno, estamos a la expectativa. Realmente en el mundo hay en este momento muchos ensayos de vacunas y muchas fusiones de diferentes tipos de vacunas para lograr una vacuna de mayor efectividad. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho en muchas oportunidades. Se ha acelerado el proceso de creación de vacunas, un proceso que se lleva normalmente 5 a 10 años. Crear una buena vacuna nosotros en el mundo por la pandemia se han acelerado los procesos y día a día se van a ir creando nuevas vacunas hasta lograr tener una vacuna que sea más efectiva y que el efecto protector sea muchísimo más duradero. Así que estamos en la expectativa con esta vacuna que se está creando. Bien, agradecemos las declaraciones del ministro Carlos Alvarado quien se encuentra con el canciller de la República, Jorge Arreaza, recibiendo este décimo vuelo del puente aéreo permanente entre China y Venezuela. 25 toneladas de insumos médicos llegan al país destinados especialmente para los pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Con esta información yo despido este contacto. Adelante. Gracias.